La blanca diosa ternura La blanca diosa ternura, estampa de luna y magia Es mi Alicia Natalia, primera rostra del reino Hay en sus ojos un cielo, con dos estrellitas raras Dos pinturitas aladas, en sus pestañas de sueños El Santo Padre del Cielo, puso en sus labios dulzuras Una sonrisa tan pura, y un cosquilleo de hadas Cada palabra da gracia, cada sonrisa armonía Cada dicción sinfonía, y poesía del alma El Santo Padre del Cielo, puso en sus labios dulzuras Ella es mi Alicia Natalia, y vía fragancia de un lirio El susurrar del rocío, al trajinar de las almas Ella es mi estampa soñada, mi fa de montes y ríos Hada del cono infinito, ritmo y cantar de guitarra Ella es mi Alicia Natalia, rezo y poema de luces Luna estival de virtudes, joya noxial de la verba Ella es mi eterna princesa, ella mi prenda en la cumbre Ella es mi rosa en las nubes, ella es mi joya primera Ella es mi eterna princesa, ella mi prenda en la cumbre Ella es mi rosa en las nubes, ella es mi joya primera Ella es mi familia